26 de agosto. Santa Teresa de Jesús Hornet. Fue una religiosa española que se santificó en el cuidado de los ancianos. Fundó la congregación religiosa de las hermanitas de los ancianos desesperados. Nació en 1843 en el seno de una familia profundamente católica. Estudió para ser maestra y al graduarse trabajó con un tío suyo que era Carmelita Descalzo. Teresa se sintió llamada a la vida contemplativa y solicitó su ingreso al monasterio de las Clarizas. Sin embargo, no llegó a realizar los votos y decidió hacerse Carmelita Terciaria y dedicarse a la enseñanza. En junio de ese mismo año realizó un viaje y vio que un grupo de sacerdotes se dedicaba al cuidado de los ancianos abandonados y en aquella noble labor vio el camino que ella buscaba, pues era Cristo mismo quien le pedía entregarse a los demás. Teresa fue nombrada superior a de esa comunidad y unos meses más tarde funda la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. La espiritualidad de esta congregación, en palabras de Santa Teresa, se trata de cuidar los cuerpos para salvar las almas. En la actualidad tienen presencia en 19 países. Santa Teresa de Jesús Hornet, patrona de la ancianidad, ruega por nosotros.